En la comunidad Chicabracán II de Santa Cruz del Quiché, se realizó el cepelio del bombero forestal Maximiliano Ventura López, quien lamentablemente falleció el pasado domingo cuando sofocaba un siniestro en la comunidad San Francisco del municipio de Chiché, en el departamento del Quiché. Autoridades nacionales de la Conred brindaron un homenaje a la familia del bombero forestal, indicando que se cataloga como un héroe debido a que murió tratando de salvar los recursos naturales del país. Un incendio que se tornó complicado por las condiciones topográficas, el viento que juega un papel a veces traicionero en este tipo de incendios, pero al final pues era un bombero que tenía una experiencia de ocho años, cuatro años de estar en la institución y lamentablemente hoy estamos acompañando a la familia y a la población para despedir a Maximiliano Ventura López. Durante el mismo incendio, otros tres bomberos forestales resultaron con quemaduras en diferentes partes del cuerpo y se encuentran hospitalizados en la ciudad capital.